Buen día a todos. Este pequeño video para desear Feliz de Fiesta Navideña. No sabemos realmente cuando nació el Cristo, pero hay que saber que Él siempre está en nuestro corazón cada día. Vive en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, con esa santidad celestial. Así que a todos les deseo que esté rodeado de luz, amor, paz infinita, al lado de su familia, de sus seres queridos. También un pensamiento de amor colectivo para la persona que está sufriendo del aislamiento, de lutos, que está luchando por su vida. Yo encenderé velas para toda la gente que está en el sufrimiento, porque eso es para mí conmemorar el divino. Entre amor, llantos, alegría y transcender el sufrimiento en una paz infinita, en amor y esperanza. Semillas de amor y de suerte a todos. Cerca de ustedes les rodeo de luz latina.